Hola, saludo cordial para todos. Una de las preguntas que muchos de los internautas se hacen, ¿Qué es lo que verdaderamente pasó con el buque insignia de Rusia o crucero de misiles Moksva, tras su hundimiento hace 5 días en el Mar Negro? Rusia alega que todo se debió a detonaciones de municiones dentro del buque que causaron un incendio de grandes proporciones, que ocasionó numerosos daños en la estructura y tras ser remoljado a puerto, la embarcación se hunde. Pero desde Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelensky asegura y afirma que el buque Moksva es uno de los principales objetivos militares estratégicos enemigos alcanzados con los misiles S-300 Neptune. Para los expertos sigue siendo misterioso el por qué uno de los barcos mejor actualizados para la guerra de Rusia no repelió en el caso de haber sido atacado con misiles a los S-300 antes de que fuera impactada su estructura. El Moksva era alabado como uno de los buques insignias para la guerra y de hecho estaba participando activamente en el conflicto de Rusia con Ucrania. Si era tan poderoso y efectivo en contra de sus líneas enemigas, ¿cuál es? ¿O qué fue la falla? ¿Y por qué no pudo reaccionar? ¿Y cuáles son las dos versiones de lo ocurrido que simboliza un duro golpe para la armada de Rusia que dirige Vladimir Putin? Los invito a que se queden hasta el final del video y nos acompañen en este nuevo contenido para hoy. Recuerda darle like si te gusta la información. El hundimiento del buque de guerra Moksva es un acontecimiento histórico, tanto si la causa fue un accidente, error humano o un ataque con misiles ucranianos. Partiendo de estas hipótesis, esto ya es historia en las leyendas de los buques de guerra hundidos en combate, siendo catalogado el Moksva como uno de los grandes hasta la fecha. Conozcamos un poco de la historia de este buque, el Moksva, que quiere decir en ruso Moscú. La embarcación fue construida en el año de 1976 en el astillero 445 de la planta de construcción naval 61, comunara de Mikolaiv, puerto fluvial de la República Socialista Soviética de Ucrania, siendo votado en 1979 como eslava y asignado a finales de 1982. Sus primeros años, al servicio de la nación eslava, lo hizo transportando diplomáticos y realizando patrullajes. El eslava regresó a Mikolaiv en diciembre de 1990 para una remodelación que duró casi hasta el 2000. En abril del 2000, el eslava le fue retirado y cambiado el nombre como Moksva y sustituyó al crucero de la clase kinda almirante Golovkov como buque insignia de la flota del Mar Negro número 8. Fue diseñado para una tripulación de 476 marines y 62 oficiales. El eslava fue un buque insignia de la flota soviética en el Mar Negro, que portaba misiles tierra-aire y misiles tierra-aire, armas en cubierta, torpedos y morteros. También contaba con un helipuerto. Durante la Guerra Fría, también llevó armas nucleares. En 1989, bajo el mandato del presidente soviético Mikhail Gorbachev, científicos norteamericanos y soviéticos, participaron en una prueba conjunta a bordo del eslava en el Mar Negro para medir la emisión de neutrones y rayos gamma de una ojiva nuclear en un misil de crucero. El Moksva era autopropulsado por cuatro turbinas de gas de 90 kW de potencia. Tenía una eslora de 186.4 metros, más un desplazamiento de 12.000 toneladas, características que le indigran ser el buque de guerra más grande que haya sido hundido en combate. Hasta la fecha, desde la Segunda Guerra Mundial, luego del buque de Belgrano en Argentina, que medía solo 6 metros de longitud y que fue hundido en combate por el HSM Conqueror de Inglaterra, específicamente el día 2 de mayo de 1982, siendo una de las noticias más relevantes de la Guerra de las Malvinas. Un dato especial, fueron tres barcos construidos en Ucrania de la clase eslava, y todos están al servicio de la armada rusa. Y actualmente quedan dos activos con el ejército ruso, identificado como el buque de guerra Mariscal Ustinov, y que está asignado a la Flota del Mar del Norte, y el otro es el Variac, el cual está asignado a la hora de patrullaje en la zona del Océano Pacífico. Y debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, estos dos buques están en la zona del Mediterráneo. Durante la Guerra de Rusia, en su exrepública de Georgia en 2008, el Moksva participó en las operaciones en el Mar Negro, y Georgia dijo que el navío estuvo involucrado en un ataque contra el país. En el 2014, Rusia se anexó a la península de Crimea y el Moksva impidió que los buques de la armada ucraniana salieran del lago Donuslav. Entre el 2015 y 2016, fue enviado al Mediterráneo para apoyar la campaña militar rusa, en respaldo del presidente sirio Bashar al-Assad en la última guerra civil de su país. Sus marines fueron condecorados por sus servicios allí y en la guerra de Georgia. Al Moksva le realizaron trabajos de reparación y modernización entre el 2018 y julio del 2020. El buque Moksva era un crucero de misiles diseñado como flota líder de ataque para contrarrestar los portaaviones de Norteamérica, y según los expertos, era considerado mucho más eficiente a la ofensiva. Una de las características principales del Moksva a nivel militar es que en su estructura estaba equipado con dos morteros antisubmarinos, RBU-6000, y de otro lado también tenía 10 tubos de torpedo de 533 milímetros y transportaba 16 misiles de crucero hipersónicos antisuperficie P-500 basal y P-1000 vulcán, capaces de alcanzar una distancia de 550 kilómetros y de una manera alterna capacidad para lanzamiento de ojivas nucleares. Esto lo convertía al crucero de misiles Vosva de Rusia como una de las principales insignias de su armada, en el Mar Negro y relativamente con todo el poder, para haberse defendido y no sucumbir en las aguas del Mar Negro. Como ustedes ya conocen, pues el Mosva también contaba con un superpoderoso sistema antiaéreo y antimisiles S-300F y 8 tubos lanzadores, capaces de destrozar cualquier misil, incluso supersónico, si eran detectados por los radares de la embarcación, además de contar con 2 baterías antiaéreas de corto alcance, 6 cañones defensivos, AK-630, de 30 milímetros. Es decir, el Mosva era algo de otro nivel, que de no haberse presentado situaciones alternas al correcto manejo de los complejos defensivos, hubiera derribado los misiles ucranianos que impactaron en su estructura. Pero lo cierto es que el Mosva yace bajo las aguas. Según una versión entregada por el ejército ucraniano, un dron fue el objeto en primera línea que fue quien distrajo a los Marines que estaban en el comando del buque insignia y luego los toma por sorpresa una andanada de misiles Neptune, siendo este un ataque letal, según la versión del ejército de Ucrania. Siendo el Mosva el mejor buque actualizado de guerra, teniendo todo para repeler el ataque, ¿por qué no lo hizo? ¿Fue un error humano? ¿Hubo algún factor mecánico o de actualización que impidió maniobrar el ataque enemigo? Expertos señalan que posiblemente también se debe contar con errores de logística o de confianza en el momento de la situación o algún tipo de guerra electrónica utilizado por las fuerzas ucranianas para interferir en el Mosva y que pudo afectar el eficaz desenvolvimiento de la embarcación para defenderse. La hipótesis que cobra fuerza es que el sistema de defensa no funcionó de manera efectiva. Otra es la falta de munición o de mantenimiento de la defensa del buque. Otros expertos señalan que se puede sumar la inexperiencia estratégica y operativa, pero otro factor que se le añade es el haber subestimado las capacidades de armamento y el ataque de los rivales, siendo alcanzados por misiles subsónicos ucranianos. Los misiles S-300 Neptune están basados en la fabricación de misiles soviéticos Vesta Kh-35, cuyo primer diseño en la historia data desde 1983. Este misil ucraniano se diferencia por alcance y estructura electrónica y es desarrollado en Kiev, pesa 870 kilogramos y puede alcanzar una distancia de 300 kilómetros y es operado en tierra desde plataformas móviles, lo que le habría permitido al ejército ucraniano poder impactar desde la zona costera al buque Moksva. Según las características del Neptun, podría alcanzar velocidades menores a 1220 kilómetros por hora, lo que en teoría no debía haber sido un problema para los radares del Moksva y el sistema de su defensa. Luego del impacto de los misiles, se producen detonaciones en la sala de municiones y en su cubierta interior. Ayudaron a que el balance del barco en el Mar Negro no fuera el mejor y el clima fue indolente para llevarlo a puerto, hundiéndose mucho después de que se conociera el suceso que marcaría historia, el hundimiento, como el buque más grande en guerra, sucumbido en aguas del Mar Negro un día después de que Ucrania se adjudicara los daños en el crucero de misiles. Un dato adicional sobre muchas de las informaciones que aparecen en la web sobre los factores que incidieron para el hundimiento del buque de Rusia es que también podría estar involucrado presuntamente un avión de reconocimiento británico RC-135 que horas antes estuvo haciendo labor de reconocimiento en la zona del Mar Negro. A esto le suman los vuelos del dron de Estados Unidos, el R-4 Global Hawk, confirmando la ubicación exacta del Mosva. Ese día, el avión espía RC-135 y el dron volaron con sus tres pendedores apagados. Desde Rusia, el Ministerio de la Defensa asegura que no fue por un impacto de misiles ucranianos la pérdida del Mosva, sino que fue a errores técnicos de logística lo que derivó en las detonaciones y el incendio dentro de la embarcación que terminó hundiéndose. Pero que para muchos expertos militares que estudian paso a paso todo lo que sucedió con el crucero de misiles le dan crédito a un ataque militar con misiles de Ucrania, directo causante de los daños en el Mosva, quitándole peso a la hipótesis del Kremlin. El hecho de que un día después del hundimiento del buque, el ejército ruso lanzara ataques aéreos sobre la fábrica de misiles Neptuna en Kiev, lugar donde son construidos y diseñados los misiles para el ejército de Ucrania, esto tendría correlación y le pondría sentido a que un ataque al Mosva sería el causante del hundimiento por parte del ejército de Ucrania y que el ejército ruso intenta evitar más daños a futuro en sus embarcaciones en el Mar Negro. De acuerdo a los medios internacionales y expertos militares, la pérdida del crucero de misiles Mosva para Rusia representa una de las más costosas de la historia que asciende a 750 millones de dólares y la noticia de su hundimiento generó mucho impacto tanto en Rusia como a nivel internacional. La controversia sobre las causas es total. Especialistas apuntan a que si la versión ucraniana fuese la verdadera, el Ministerio de la Defensa de Rusia tendría que reprensar una nueva estrategia para evitar más daños en sus barcos involucrados en la guerra con Ucrania y sobre todo ajustando su sistema de defensa sobre la tripulación del Mosva se dice que habían aproximadamente 510 personas sobre su estructura siendo trasladadas a otras embarcaciones en el momento del incendio sin que se sepa de lesionados o personas heridas aunque algunos reportajes de la prensa occidental revelan que efectivamente si habrían víctimas en las explosiones del barco información que no ha sido suministrada por el Ministerio de Rusia expertos creen que la omisión de esta información obedece a que están protegiendo la moral del ejército ruso que está adelantando la segunda fase de su ofensiva que se centrará específicamente en el Donbass ustedes que opinan a quienes le dan crédito a la información rusa o a la información presentada por el ejército de Ucrania leemos sus comentarios muchas gracias por llegar hasta la parte final del video por acompañarnos suscribiéndose al canal y activando la campanita roja de notificaciones recuerde su like es importante para nosotros muchas gracias por la audiencia y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita